¡Todo el mundo! ¡Todo el mundo! ¡Su atención, por favor! ¡Tedico mi muy aplaudida y conmovedora saga a mi valiente amigo, ¡Irik! 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 ¿Irik? ¡Eric! ¡Irik! ¡Irik! ¡Pomenzar con pérdida de hogar! Él es el último nombre de su especie, quien vio su hogar desaparecer. Lo que me salvó fue poder volar. ¡El gran espejo! ¡Papá, un mamá! Él me dijo así, girando atrás y cayendo al fin. Así me escapé del apocalipsis. ¡El gran espejo! ¡Y se alejó sin descansar! ¿Oh? ¿Hola? ¿Cómo están? ¡Esos titanes fueron de temer! ¡No lo pudieron detener! ¡Pues nadie puede contraer a la espena! ¡Ey conoció a quien domina el mar! ¡Y al observarlo, él se fue a arrodillar! ¡Lo sanaron! ¡Sí! ¡Lo adornaron! ¡Sí! ¡Y lo adoraron! ¡El destino mostró! Lo siento, no puedo continuar. Estar okidoki, no guardar emoción. Sí, es Toki-Doki. Y el destino al fin se mostró al perder ya toda mi fe. Justo antes de morir, él me rescató antes de caer. ¡Ese fue ya todo un placer! No quería que pararan, me dieron lo que ellos llamaban ropa. ¡Ahí estuve ante él! ¡Brillante! ¡Neri! ¡Ahí está aprendiendo su forma de hablar! ¡Qué cervezo, qué oler tan sabroso! Y al final algo descubrió ¿Qué fue lo que vio dentro de esa luz? ¡Svencito! ¡Svencito! ¡Ah! ¡Yo ver futuro nuestro! ¿Qué? ¡Ah! ¡Está llamándome! ¿Y? ¡Dice Sven! ¡Sí! ¡Sven, vente por allá! ¡Rápido! ¡Voy contigo! ¡Vacate! ¡No puedo creerlo! ¡Él vuela! ¡Vacate! Y fue así como hasta aquí llegó a compartirnos su gran verdad. ¿Qué es eso? ¡Es increíble! ¿En serio nunca haber visto? ¡No! ¡Es verde! ¡Verde! ¡Hermanos y hermanas! ¡Admiren el poder de Sven! ¡Sáltalo! 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 ¡Y yo cuidaré siempre a los habitantes de esta hermosa nueva tierra!